¿Qué tal amigos? Somos los chicos de Corazón Cerrando. Y este lunes 10 de octubre estaremos celebrando el aniversario del 9 de octubre, Suyana. Estaremos cantando los temas de recuerdo en la voz de nuestro amigo Frank, de quienes habla, Irma, en la voz de Edwin, Nicole, Susana, Victoria y Ana Lucía. Será una noche inolvidable, temas de recuerdo y primicias, así que no se lo pueden perder, será un evento espectacular. ¡Los esperamos!